Hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta la colección de Moe y bueno les traigo una versión bastante controversial que vi recientemente en internet y es esta edición edición especial de colección La Bella y la Bestia en Disney DVD. Bueno esta versión en este año en el 2020 se volvió muy cotizada o es lo que noté en cuanto a las ofertas que habían en sitios como Mercado Libre en mismo Amazon y es de que está en un precio algo elevado pasados los 2 mil pesos mexicanos mucha gente las está vendiendo en 2 mil en 4 mil pesos por ahí vi una en 5 mil y una bastante bastante mal usada en 500 y algo me parece pero bueno porque se volvió bastante cotizada o rara de conseguir. Esta versión fue la primera en DVD que se lanzó por parte de esta historia de La Bella y la Bestia fue una edición de dos discos como ven es una edición de una caja un poco más ancha me parece que salieron varias en esta versión por ahí el Rey León y la Cenicienta esta de La Bella y la Bestia y hoy en día pues ya conseguir la nueva está muy muy complicado y usada pues la gente no la suele vender tan fácilmente esta yo la tengo pues desde que salió igual fue la adquirí bueno me la regalaron mis familiares y desde esas épocas las tengo ya ya tiene un buen rato pero bueno empecemos a verla el diseño como ven ahí dice Walt Disney los clásicos la más encantada la más encantadora historia de Disney y acá abajo te decía que traía un musical totalmente nuevo que es el de ser humano otra vez que me parece que ya estaba esa esa canción en VHS en una edición relanzada antes de este DVD y ya en este DVD la metieron ser humano otra vez muy bonita portada me gusta porque como que tiene un efecto bonito la rosa pero bueno en la parte de acá atrás como ven tiene una sinopsis bastante grande y como aquí dice sus seis nominaciones que tuvo la academia incluyendo el de mejor película que fue esta la primera vez que una película de animación es nominada a esta categoría fue nominada la verdad es que con todo merecimiento y bueno aquí está el material extra trae dos discos como dice presentación especial dos versiones tenía esta película la edición especial con la canción la que les comento el ser humano otra vez que a mí me gusta bastante y la versión original que es la obra maestra como se presentó como ven la película venía con idioma inglés español y portugués y dos mismos subtítulos unas cuantas imágenes acá los créditos acá como les dice lo del oscar en el 91 y por acá abajo este la duración de la película esta primera como les comento traería traía este dos discos venían una venía este con versión bastante bonita traía su folletito con las escenas de la película edición especial y de este lado la la foto de la película los discos también venían serigrafiados por normalmente los de disney este venían en serigrafías la verdad es que está bastante bonito ya luego les enseñaré la versión que tengo edición diamante blu-ray que también viene bastante bien pero ésta está siendo cotizada bastante alta y por eso quería y mostrárselas y hablar un poco no de por qué por qué está tan cotizada y bueno aquí está el disco 2 con con las todas las escenas extras tiene un menú interactivo en un momento les enseñaré el menú del disco 1 para que lo vean y aquí con un viaje y con ding dong la verdad es que es una película de mis favoritas de disney por lo romántico por por lo clásico las canciones la época que se que se produjo sin lugar a dudas es una historia de amor romántica que que enamora bastante la verdad es que sí pero bueno como ven aquí la tengo la tengo la tengo en muy buen estado tiene unos detalles por así que de uso esta me la compraron yo todavía era algo chico y pues la veía un buen de veces la traía a todos lados este solía llevármela cuando íbamos de vacaciones esta y otras más favoritas que tenía si van conmigo cuando solíamos tener el debe de portátil en fin otras épocas pero bueno en un momento les enseño entonces el menú interactivo del disco 1 ahorita nos vemos y bueno amigos ya estamos aquí en el menú de la ve y la bestia edición de colección dvd como ven tenía un menú interactivo le bajé el idioma le bajé el audio por efectos de copyright pero bueno aquí el presentador empieza a hablar de que bueno de que el pueblo está encantado que en las siguientes diferentes lados tendremos este personajes que nos guiarán hacia las aventuras también más en el disco 2 como ven tienen un menú bastante bonito menú en español y como ven tenían efectos de este el inicio rompe el hechizo avances material incluido escenas y ajustes como ven si nos metemos a los ajustes están las dos versiones que les comento la versión especial con la canción de ser humano otra vez y versión original la película clásica los idiomas como ven este estaba en inglés español y portugués no no había este no había tanto no por 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 desmenuzar la verdad es que una versión bastante completa y aquí el material incluido del disco 1 como ven venía un audio comentario venía un juego del taller juegos y canta que nosotros como les digo antes los dvd estrellan bastantes juegos bastantes material extra era increíble no avances de películas me parece que vienen todos de disney no estoy seguro y bueno las escenas aquí te ponían las las escenas bueno aquí tú le vas brincando como quisieras pero bueno este pues esto sería todo como ven este es el menú de esta edición controversial de esta edición actualmente bastante cara pero sin lugar a dudas que merece toda la pena y bueno esto sería todo espero les haya gustado el vídeo y esperen un nuevo vídeo próximamente hasta luego ah